Esta secuela de la saga no resultó estar al nivel de la original, y es que al lanzarse directamente en video y tener un menor presupuesto, se perdió un poco del carisma. Aún así es más que aceptable como secuela. Estos son los datos curiosos de Pumpkinhead 2. 1. La casa de la bruja fue construida y quemada en el rancho Sable. Esto con permiso del estado de California, quienes protegían minuciosamente los robles de esa región. 2. La película se filmó en tan solo 24 días. 3. El libro de la muerte proveniente de Army of Darkness de 1992 puede verse en la casa de Miss Ozzy. La compañía de efectos especiales KNB trabajó en ambas películas. 4. La casa de los judges es la misma que se utilizó en Malted Hell, de 1980. 5. Soleil Moonfry tuvo que subir 9 kilos para su papel de Marcy en la película. 6. Las tres películas de Pumpkinhead tienen coerción con Hellraiser. Esto debido a que los distintos actores de cada entrega han participado en ambas franquicias, como Duke Bradley y Lance Henriksen. 7. Se tuvieron que editar algunas escenas para poder obtener una clasificación que no fuera para mayores de edad, por lo cual se cortó parte de la escena de la muerte del granjero y también parte de la muerte de Pumpkinhead. 8. El body count de la película es de 10 muertos. Por esta ocasión es todo. Nos vemos en la próxima entrega. 8. El body count de la película es de 10 muertos. 9. El body count de la película es de 10 muertos. 9. El body count de la película es de 10 muertos. 10. El body count de la película es de 10 muertos. 11. El body count de la película es de 10 muertos. 11. El body count de la película es de 10 muertos. 11. El body count de la película es de 10 muertos.